hola amigos qué tal estamos de nuevo y penúltimo vídeo sobre la serie de energía miniólica hoy vamos a hablar de todos los pasos que hay que dar desde que piensas tener un generador de miniólica hasta que lo tengas instalado el camino es largo pero vamos a intentar unas pistas unas claves para que sea la instalación de éxito y nos topemos con la administración que es que nos puede poner las pegas vamos con ello pues eso vamos a dar una serie de pistas pasos lógicos para no cometer errores si queremos instalarnos en nuestro domicilio por celda ni familiar donde sea un aerogenerador de energía miniólica los pasos son muchos el problema principal ya os lo anticipo es que no hay normativa específica no la hay lo único que vamos a encontrar es normativa de ruidos en muchas otras razas municipales o planes generales de relación urbana pero nada más a partir de ahí estamos a expensas de que el funcionario de turno que que vea nuestro expediente nos quedamos en gracia o no o a lo mejor antes de hacer nada habría que mantener con él una previa conversación porque ellos garantizo que no tienen ni idea lo que vamos a hablar empezamos con lo que hayamos hablado en otros vídeos lo primero de todo antes de hacer nada siempre va a ser comprobar que nuestra zona es apta para tener un aerogenerador dijimos en su día que la velocidad mínima que hay que tener son cuatro metros por segundo donde buscaríamos esta información repetimos de nuevo la web en mapa eulico ibérico puntocom aquí por ejemplo estoy pichando un sitio web que me sale por el poder por efecto y ya me sale que tengo una velocidad de viento de 4,03 7 metros por segundo a una altura de 50 metros sobre el suelo vamos a estar por debajo cuidado mínimo este viento otro sitio recomienda 5 metros por segundo yo diría que el mínimo 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 4 metros por segundo menos como muy 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 excepcional pero a cambio de elevar el molino a 20 metros de altura podríamos hablar de 3,7 3,8 pero a cambio de que le veis el molino a 20 metros de altura si no vais a tirar el dinero yo os lo dejo bien claro segundo paso previo a comprobar ver si en la zona exacta donde quieres ubicar el molino está afectado por lo que se llama una servidumbre aeronáutica ¿y qué es eso? ¿qué es eso de servidumbre aeronáutica? pues digamos unas prebendas que tienen los aeropuertos y helipuertos de España en el cual delimitan una zona de aproximación y despegue sobre la cual toda elevación sobre el terreno tiene que tener una autorización expresa vale sería muy en resumidas cuentas ¿y dónde se ve esto? pues mira aquí le veis esta web se llama seguridadaerea.gov.es o buscáis en google servidumbre aeronáuticas AESA que es la entidad que es la agencia estatal de seguridad aérea y aquí pues te van a indicar pues bueno pues lo que hay que hacer nuevamente este tipo de autorizaciones la tramitan los ayuntamientos tardan entre 4 y 6 meses 6 meses si no se contesta por no variar y la administración en este caso en contra del ciudadano se consilencia se considera denegado entonces bueno tenemos que ver si nuestra instalación o nuestra ubicación exacta digo exacta porque nos van a pedir coordenadas UTM es decir no esto no es más o menos por aquí no por allá no 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 esto tiene que ser por ejemplo en el caso esta es mi parcela pues no puedes empezar no no aquí no hay que decir exactamente dónde quieres colocarlo con coordenadas UTM no puedes decir que es más o menos por aquí no exactamente en mi caso en el municipio que estamos en Cantabria sí que está afectado por servidumbre aérea pero no todo el municipio en mi caso mi parcela no lo está pero el municipio sí por lo cual me afecta por lo cual entiendo que no va a haber problemas por altura qué más cosas podemos sacar sobre el tema de servidumbre aéreas bueno pues en esta página vas a ver pues esto pues tramitación de picos informativos quién tiene que pedirlo quién no tiene que pedirlo se pide normalmente para elevar para elevar torres y también permiso por lo que se llaman los medios auxiliares que son las grúas para colocar por ejemplo las torres o malcular entonces en este caso que te tramita esto es el ayuntamiento vale tendríais que facilitarle un plano de alzado de la torre es decir un plano hecho con autocadazo con la herramienta que sea el que se vea una personita pequeña y se vea pues la altura de la torre sobre el suelo para tener una idea y la altura total del tema entonces en este caso en los monedos de eje horizontal la altura que computa es la altura del rotor no de la aspa, la altura de la aspa y en los de eje vertical la altura del árabe, la máxima es una situación extraña pero es así, así es tiene que darte un acuerdo previo favorable que se dice que te emiten a favor yo por ejemplo en mi casa lo tuvimos que pedir, bueno era pedir el ayuntamiento y creo que está autorizado para elevar medios hasta los 20 metros creo, con lo cual podría valer la autorización que su vida me emitieron para hacerla a la casa esto el ayuntamiento de turno te lo tiene que tramitar dependiendo del tamaño del ayuntamiento pues será un funcionario, si son pequeños los tipos de pueblos normalmente son gente externa son arquitectos o aparejadores privados que son contratados y que suelen estar un día a la semana como es el caso de donde voy a hacerme la casa no me la estoy haciendo entonces yo creo que una charla previa no vendría mal para evitarte disgustos y demás, porque imagínate que empiezas comprando el molino y te lo comes porque no te dejan montarlo o el vecino te pone problemas todo eso, lo que quiero decir es que aquí es un tema que va a durarte por lo menos entre 4 y 6 meses la tramitación y la instalación y la calma la tranquilidad es fundamental en este caso en este caso estas zonas, a ver si lo encuentro aquí reales decretos para que lo entendáis por ejemplo vamos a ver en Cantabria a ver el puerto de Santander de Cantabria a ver si lo vemos para que lo entendáis cómo son este tipo de zonas Canarias Gran Canaria La Palma a ver si aquí el puerto Cantabria el Seba y Oster vale aquí te pone la lista los municipios que se han afectado en la servidumbre puede estar total o parcialmente bueno aquí veis la huella lo veis aquí todo lo que está aquí dentro estaría afectado vale nosotros estamos por la zona aquí de Santonia y estamos en un borde en este de aquí en este de aquí más o menos estamos vale pero el municipio sí que está afectado como lo veis pero yo me estoy fuera de esa zona por lo cual aunque estoy fuera de la zona de impacto pero el municipio está afectado hay que pedirlo entonces ya lo veis que coincide esta zona con las pistas de aterrizaje esta orientación es la que tiene las pistas porque sobre estas zonas se efectúan las maniabras sobre todo de aproximación puede ocurrir que la zona que estés está afectada por temas de exportación de aves por zonas de exportación de aves y cómo lo podría saberlo esto pues hay otra web también dependiente de AESA que se llama enairdrones.enaire.es es una web para el tema de vuelo con drones y básicamente pues te va a indicar zonas prohibidas por aeropuertos pero zonas también con prohibición por tema de protección ambiental en este caso vamos a buscar por ejemplo la zona de San Antonio que hay marismas esta zona que veis por aquí si pincho me voy a poner aquí información aquí pone que no puedes vuelo con un drone porque es un espacio protegido por tema de aves a Daniel le ha pasado un áreas torres que le han negado el permiso o le ha costado conseguirlo porque eran espacios protegidos pues ya tenemos un segundo un segundo obstáculo que hay que comprobar vale lo que quiero deciros que sobre todo que comprobéis pues eso que evitaros disgustos y hasta ese momento hasta este punto no tenéis que haber ni comprado nada bien pues a partir de aquí lo recomendable es pedir una licencia de obras más cosas el IDAE el instituto que gestiona todo el tema de renovables lanzó en 2017 una guía referencia con recomendaciones le voy a repetir esta palabra varias veces con recomendaciones de cómo instalar o autorizar para lo que los ayuntamientos te autoricen o no el colocar un molino de mini eólica vamos a dejarlo bien claro repito son recomendaciones no son obligatoriedad ni es ley a día de hoy estamos en 2022 a 30 de agosto pero me vuelo que no tardan mucho un par de años estas recomendaciones sean parte de una normativa o no puede ser podría ser por lo cual yo ahora aprovecharía este no sé si vacío legal para poder aprovecharse de que hay cosas que son recomendaciones que nos pueden obligar a seguir atrás ¿de acuerdo? con lo cual bueno pues aquí estamos buscáis en internet buscáis IDAE por IDAE mini mini eólica eólica y aquí nos va a aparecer este documento veis aquí el segundo recomendaciones para la autorización de pues aquí lo tengo ya abierto lo elaboró la resolución de empresas de energías renovables en fecha de julio 2017 y el título del documento ya es muy indicativo son de 15 páginas recomendaciones para la autorización de instalaciones mini y de competencia municipal quiere decir que el ayuntamiento es la que te va a dar el permiso o la licencia de obra vamos a verlo en detalle porque esto es importante repito recomendaciones no es ley lo único que vas a encontrar para cumplir va a ser normativa de ruidos la tenemos en mi municipio y la tenéis básicamente todos los yo creo que en todos los municipios con ordenanzas municipales salvo eso lo demás y ahí tenéis que defenderlo a capa y a espada son recomendaciones pero eso no quiere decir que tú propongas al ayuntamiento una serie de pluses que vamos a verlo porque yo creo que es la clave para que no te pongan pegas vamos a ir bajando esto es el índice dice el objeto de estas directrices es toda la administración municipal de una herramienta contenido de recomendaciones homogéneas que se estandaricen son recomendaciones que puede que un día sean normativa de momento no lo son a nivel nacional para la regulación de la instalación construcción mantenimiento y sistemas de energía mini eólica en el punto 2 pues hacer el procedimiento de autorización municipal antes de nada dicen que el promotor en el caso de nosotros o vosotros debéis poner licencia de obra otorgada por lenteamiento los costes de la obra se calculan la licencia en función del presupuesto a la obra incluir el coste de los equipamientos a instalar es decir si el molino vale 15.000 euros pues ese coste no entraría entraría pues lo que sería la ejecuta la obra que te hagan la cimentación de la torre la grúa que lo levanta y la buena obra de hacer todo eso ¿de acuerdo? porque el molino en sí no se está cobrando requisitos de los equipos yo creo que aquí es lo que yo insistiría en aportar a la administración a tu ayuntamiento donde toco de instalarlo el molino yo pediría en primer lugar al fabricante pues todo tipo de documentaciones todo pero vamos todo y que es todo pues planos del molino alturas ficha técnica algunos tienen esta ficha de ruidos o estudios del ruido también revoluciones por minuto peso o sea una ficha técnica y luego si acomodes con un gráfico mejor cuanto más demos información mejor evidentemente nos pueden pedir que el instalador o la instalación cumpla con el decreto de baja tensión evidentemente por potencia tiene que cumplirla eso está bien claro y entonces van a pedir una memoria en este caso una memoria descriptiva es de más de 10 kilovatios un proyecto por eso la importancia de que sea la instalación de menos 10 kilovatios porque una memoria descriptiva la hacéis vosotros y básicamente yo me quedo en el punto 20 es decir tenemos que demostrar a la administración que lo que vamos a poner soporta el peso del molino y está certificado por un técnico normalmente las empresas que venden torres en España hay un par de ellas Famsa Jobir pues eso ya tienen ya hecho entonces te pasa un documento en un plano con una serie de cálculos y está firmado por un ingeniero que está en su nómina con un número de colegiado y con eso ya te bastaría no hace falta más en instalaciones sobre cubiertas sobre tejado yo no la recomiendo por una hecha razón hay que tener claro que la cubierta hay que ser hormigonada se va a soportar tensiones vibraciones etcétera aparte de ruidos yo sobre un tejado y hay molinos como por ejemplo Corrote que tienen soporte para tejados pero yo no lo recomendaría pero bueno yo preferiblemente sobre suelo aparte de que en este caso yo lo haría sobre tejado en zonas urbanas no residenciales como en mi caso tema acústico aquí sí que todos los ayuntamientos que tienen normas subsidiarias ya no te digo los que tenéis una oficina en plan general ya tenéis temas normativas sobre ruidos en mi caso la tenemos se resumiría en 55 decibelos de día y 50 dB de noche a una distancia o que el vecino no lo escuchará esos dB los que hemos hablado en las top 5 cumplen de sobra esa normativa tema impacto visual ¿qué es el impacto visual? ¿qué es? porque me gustaría que me explicaran por eso aquí aquí entramos ya en el campo de la especulación o del desconocimiento de quien te va a tratar esto porque en el subyacente general hay este problema que la gente se cree que un molino de eje vertical como los de corrote pues es menos malo para el ambiente que uno de eje horizontal uno de aspas porque las aspas pueden salir volando o no o sí y los que claro los que van girando es una fuerza de acertes vegas como una lavadora pues igual es decir el impacto visual es muy muy subjetivo y al final pues pues lo subjetivo es el problema no es que es el impacto visual que se defina entonces evidentemente estamos elevándonos por encima de la media de altura de los edificios porque en estas recomendaciones pone que al ser un elemento especial de protección de energía no puede estar limitado por la altura que te dice la normativa de la que hay orientamiento por ejemplo en el caso de donde yo estoy haciéndome la casa son bajos y tres alturas o sea no tienes los edificios de bajo más cuatro no bajo más tres en este caso estarías exento de cumplir esa máxima altura es decir ¿puedo elevarme yo a 20 metros? sí pero ahora viene otra normativa otra recomendación perdón que es la distancia la distancia a respetar con respecto a con respecto a los colindantes y aquí entramos también entramos también en 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 un terreno pues farragoso o no farragoso sino yo creo que es un poco embarrado porque aquí hay algo que es muy relativo que es muy relativo lo hablamos aquí en el puente en parte visual aquí habla de recomendación dice que las instalaciones sobre el suelo tienen que cumplir normativas reguladoras de protección de margen en la carretera y vías públicas y aquí yo me quedaría con este con este párrafo con un carácter general cualquier instalación deberá retranquearse un mínimo de 1,1 a veces la altura máxima del ordenador de los linderos de la parcela y aquí viene el truco la clave de todo esto pero si repito son recomendaciones no te pueden obligar a hacer esto con carácter excepcional se podrán retranquear en la estancia inferior a tu vecino siempre y cuando tengas una autorización prescrita del puente de terreno afectado bueno vamos a ver esto en el caso de la parcela mía bueno esta es mi parcela y bueno os voy a poner un poquito en un vídeo para que veáis en qué punto estamos de la construcción ahí lo tenéis voy a parar el vídeo para que lo veáis quietecito ahí bueno pues ahí he parado el vídeo y aquí veis cómo está ahora mismo esto se hace de la relación de hace unas semanas no lo hemos publicado y donde veis la zona que veis esas maderas no puedo ver un poquito no sé pues ahí sería el molino si lo he trasladado a a catastro vamos a coger la herramienta de medir bueno al final pues dándole aparte de darle vueltas pues voy probablemente construir una torre de 15 metros como os he dicho antes en el caso de un movimiento de eje horizontal la altura que cuenta es la altura del rotor no la altura máxima de las palas en Dinamarca no es así en Dinamarca la normativa la legislación habla de que máximo de altura de pala 25 metros con lo cual las torres han de ser de 21 metros máximo de altura para que tengas 4 metros de longitud de pala ahí pero en este caso aquí hablamos ya veis que la diferencia si en este caso pusiera 15 metros un ojo vertical por ejemplo vamos a hablar de Ecorrote un molino que hemos hablado en el canal vamos a ver para que veáis un poquito cómo cambia la película vamos aquí al producto si cogería por ejemplo el modelo de 2800 vatios pues me contaría 15 metros más 3 18 metros que es la altura de total de la turbina si muevo ya el modelo grande de casi 10 kW bueno pues a los 15 añado otros 5,6 nos vamos a 20,6 si hacemos caso de esta normativa de 1,1 veces que no es normativa que es una recomendación y yo aquí sí que insistiría en la petición de establecer un área de seguridad aquí hago un inciso porque es importante establecer un área de seguridad en la estación vamos a hacer una medición aquí con esta herramienta de catastro por ejemplo yo de aquí de punta a punta de aquí a aquí tengo 33,34 metros vale más o menos me he pasado poco más son 33,90 me da igual tendría para colocar a la mitad aquí un bolino vamos a ver que es por aquí porque tengo 15 metros más un metro que puede la altura del rotor que no va a tener son 16 metros cumplo cumplo perfecto a partir de aquí vendría a ver el colinante con el terreno de atrás con este que veis aquí o con la calle con la calle si vuelvo a hacer a deshacer esto si mido con la calle desde aquí a aquí aquí ando 15 metros y hemos hecho que vale colocarlo por aquí con la calle cumplo o sea si cumpliría con la con la el con el terreno detrás pues aquí tengo más o menos 15 metros 15 metros puede cumplir también aunque se ha encontrado con el terreno cumpliría trasladado esto trasladado esto a a a a a a a a esto que veis aquí quedaría más o menos el molino colocado pegado a la parte a a la cubierta que está sin hacer el tejado que está arrastrado por dentro del patio más o menos un poco de la mitad hacia abajo separado un poquito quedaría por ahí con esa disposición ya me separo uno con uno a veces de aquí del colindante de atrás y delante si pongo uno de eje horizontal si fuera uno de eje vertical pues no cumpliría pero lo que si yo insistiría en la documentación que presentemos si es uno de eje vertical en este caso yo lo que haría es que aunque sea de 20 metros la altura total pues yo haría un plano en el que haríamos una circunferencia con respecto a la ubicación y diríamos que en este caso si la torre cae no se entiende por qué caer pues va a caer sí en el terreno del vecino pero no encima de su casa es decir hay que librar la casa del vecino o la que actualmente tenemos aquí al lado en este vídeo que se ve aquí veis el vecino a ver aquí va a echar para atrás ahí ves aquí el vecino aquí abajo pues eso librar esa librar al vecino de su casa aunque le caiga encima pero le caería fuera de su invito de su casa sería digamos una mentira piadosa no mentira sino que caigo pero no caigo pero claro aquí veis que me hablan de ellos de que uno como va a hacer la altura del lindero pero aquí yo tengo una torre de luz aquí ya veis que se ve otra torre de luz y aquí veis el lindero aquí coinciden una dos y tres parcelas no hasta que la una coma una veces esto es una torre de media tensión de puente de riesgo aquí no se cumple eso porque aquí no cumple y aquí no cumple qué diferencia entre una torre aquí o aquí que este tiene mula pues por eso te repito que como son recomendaciones hay que proponer soluciones yo como seguridad plantearía que si por distancias no cumplís es decir que no os haga del perímetro de tu terreno la torre si cae aseguraos que si cayera no caiga encima de sus casas es decir que la distancia entre aquí y aquí llegue por ejemplo por aquí o de aquí por aquí llegue por aquí pero no invada en ningún caso su domicilio a ver puede haber la mala suerte de que caiga encima alguien cuando están dando pero es que también puede caerse también la que está aquí aquí hay una de luz o también entonces qué pasa la mía es peor que las demás y aquí aquí tengo torre de luz aquí aquí hay otra aquí las veis una y dos y aquí está justo en la parcela qué pasa que esas no tienen bula papal por eso te digo que que yo pelearía yo pelearía en este caso que si la altura total si es un eje vertical pues si cae no va a caer encima de la casa del colendante en este caso en el terreno de atrás a día de hoy no he construido nada y hasta donde yo soy según la arquitecta municipal no se puede construir por una razón normativa bueno como habéis visto hablamos de tres conceptos tema de con el estado se ve inversa aéreas zona protegida de aves licenciada de obra municipal el que defendemos la altura y establece un área de seguridad qué más cosas yo propondría en la documentación a presentar a un ayuntamiento pues que tú voluntariamente el ayuntamiento voluntariamente vas a contratar un seguro de responsabilidad civil por si ocurre una desgracia no contigo sino con un colendante o con el que pasa por la calle que en este caso en mi caso no va a ocurrir porque no va a caer en la calle con lo cual ya le estás dando al ayuntamiento una garantía mínima de que por lo menos si hay una desgracia te haces tu cargo de ella y está cubierto entonces tú le propones un seguro que va a cubrir hasta un tope de importes pues que si cae produce daños a personas o a bienes con eso yo creo que sería suficiente y bueno y todavía no hemos hablado hemos llegado al punto de que no hemos comprado porque evidentemente yo hasta que no tenía licenciada de obra no he empezado de la casa pues lo mismo aquí no empecéis a hacer compras de nada si podéis ir mirando y hablando con las empresas que os venden molinos pues hay que instalar mejor uno u otro o que ya tenéis si es una ampliación de instalación ya existente fotovoltaica y la hebrida es con eólica o con mi caso empezamos de cero empezamos con la parte solar de momento con baterías y luego emplearemos por eso verlo sí pero no compréis nada hasta que tengáis el ok del aliviantamiento una vez que tengamos el ok es cuando ya tendríamos que ver como compramos y yo os diría como consejo a las empresas cada vez que compréis que os den toda la comunicación posible inclusive si te ofrecen la opción de comprar una torre también no lo hagáis por vuestra cuenta intentar hacer el parque completo molino torre más instalación y puesta en marcha porque evidentemente un molino de los baratos estos que hemos visto de Instabris o los de los puedes montar tú como Daniel pero claro cuando te gastas una pasta en un molino tienes que asegurarte que esté bien montado no sea que por apretar un mal tornillo tengamos una desgracia que falle o la garantía es invalide porque está mal montado entonces yo yo ahí sería exquisito y diría que malamente que me lo vende otro consejo como vas a tener que poner una torre y cimentarla esa parte esa partida de la cimentación buscaría una empresa local te puede instalar la empresa del resto de la torre pero se llama el tramo cero que es el tramo que va enterrado en el suelo se hace lo que se llama una cuba de hormigón entonces en función de la torre pues el que te haga la cimentación tendrá que saber por parte de la empresa que te lo vende dirá la torre de 15 metros exige que tengas una cuba que tengas 3x3 de largo por 3 de profundidad por decir una cantidad entonces hay que rellenarlo eso y se coloca el tramo cero de la torre que va enterrado y se va a sumar un trocito pues eso buscarlo con una empresa local no venga de fuera una empresa local os lo puede hacer simplemente la empresa que os vende al molino con la torre os envía el tramo cero que se llama el tramo base y os lo coloca hay que esperar que fuera agua aquí unos días unas semanas y a partir de ahí cuando se coloca todo lo demás a partir de ahí pues queda solo la instalación del molino con una torre y con una grúa y no queda más y que os lo confirme en todo buen reto y luego ya en función del tipo de molino tendrá un mantenimiento anual o cada dos años pues bien pues esto es lo que quería explicaros de todos los trámites sobre todo con la administración para que esta instalación miniólica llegue a buen puerto como veis básicamente todo esto es una tramitación administrativa desde el minuto cero con AESA porque lo va a tramitar el ayuntamiento y demás las pegas que podéis encontraros son temas de zona de protegida de aves temas de ruido y los colindantes o las parcelas colindantes con esto si cumplimos esto que os he dicho sus vecinos tendrán que comérselo todo porque tú estás cumpliendo con algo que no es obligatorio os recuerdo solo tienes que cumplir con normativa de ruidos nada más y tú estás ofreciendo al ayuntamiento aparte un plus que es seguridad por tema de distancias colindantes un seguro y que te lo instala hasta capacitado etcétera etcétera de obra yo pediría una licencia de obra menor porque si yo no es la de obra mayor tienes que pasar por el pleno del ayuntamiento y aprobarte el ayuntamiento en pleno con lo cual pues estamos con lo de siempre desconocimiento de todo lo que es este mundo los que no lo conocen entonces tú yo pediría casi os diría una licencia de obra menor porque os vais a pagar el coste de la cimentación y el coste de montar la grúa no coste la torre ni coste de morir con lo cual con dos mil tres mil euros de presupuesto veis más que sobra dos más menos cuatro si es lo que le costa hacer un baño así de sencillo y para eso se piden la licencia de obra menor y que los licencia de obra menor no pasan por el pleno del ayuntamiento la licencia de obra mayor sí entonces yo por eso os diría que pedir licencia de obra menor para dudas preguntas y más comentarios o escribís al email del canal que la vamos a es planetaverdetv arroba proton punto m repito planetaverdetv arroba proton punto m es el canal en el email del canal lo podéis ver en la pesta de información del canal y bueno intentaremos aclararos más dudas pero creo que hemos dejado claro básicamente lo que entiendo que es fundamental porque este vídeo habría que hacerlo sé que es un poco largo pero habría que hacerlo sí o sí porque estáis perdidos me preguntáis muchas cosas y demás y os emplaza el último vídeo de la serie en el que le haremos un resumen de todo lo que hemos hecho desde el capítulo 1 hasta este incluido y ya os anunciaremos Daniel y yo algo relacionado con este mundo que tiene toda lógica y que algunos ya lo vean lo sabéis de antemano y que bueno pues va a dar vamos a intentar dar vida a este mundo porque nos está llegando nos estáis escribiendo con gente con inquieta gente que está interesada y evidentemente estáis muy perdidos y a la vista de lo que se está ofreciendo en el mercado que es entre cero y nada y mal pues nos hemos lanzado la arena y creo que ya está dando muchas pistas así que chicos comentarios por supuesto al canal suscribiros para que sigamos haciendo este tipo de contenidos dale me gusta compartid el vídeo y sobre todo queremos que hagáis preguntas dudas o si hagan alguna cosa creéis que nos tenemos razón por supuesto estamos abiertos a corregir y a enmendarnos siempre y cuando esté todo expresado con la vida educación y corrección así que chicos hasta otro vídeo adiós chau 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 Gracias por ver el video.